¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en DavidHC, como siempre, en vuestro canal preferido del filmmaking. Y hoy os traigo una novedad increíble que va a mover el mundo entero de las cámaras y de todo. Y es que ha salido para la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K el Blackmagic RAW. ¡Explosión! Os explico rápidamente qué es el RAW. El RAW es un formato de vídeo en el que graban las cámaras muy, muy top. Las de última gama, las de cine, pocas cámaras de SLR graban en ese formato. Es un formato de grabación, un códec. Como ya sabéis, existe MP4 y luego otras maneras de grabar. Y este se llama RAW. RAW, como dice el inglés, significa crudo. Es el crudo del sensor, de lo que está grabando la cámara. Entonces, coge toda la puta información que sale del sensor, del cuadradito ese, y no la comprime en nada, sino a pelo, a la tarjeta SD. Y entonces así, luego ya tú en postproducción o en el editor, puedes tocar todos los ajustes de la cámara. Entonces, ¿qué es lo que tienes ahí? Control completo de color, también de la exposición, de la luminosidad, de todo. Vamos, tienes el 100% de las posibilidades y de la potencia de tu cámara, ¿vale? Lo máximo. Eso es RAW, el crudo. Fotografía, todo el mundo shootea en RAW, pero en vídeo es más complicado, porque es una cámara muy, muy tocha, con una velocidad de escritura muy alta. Discos de escritura también muy altos, como este. Blackmagic RAW es un formato que ha sacado nuestro compañero Blackmagic, como ellos dicen, de formato libre. O sea, que lo puede tener cualquier cámara del mundo a partir de ahora, que es increíble. Increíble, espero que saquen cámaras con este formato, porque es una puta locura, por las características que voy a decir ahora. Así que, vamos a empezar con por qué esto va a revolucionar el mundo del filmmaking. Empezamos. Lo primero y más importante, que es lo que han conseguido, es que este códec hace que los archivos de vídeo que graba esta cámara, y cualquier cámara compatible con Blackmagic RAW, que no son pocas, que ya tienen unas cuantas, pesan los archivos de RAW entre, a ver que os diga exactamente cuánto es, entre 3 veces menos y 12 veces menos, 12, ¿vale? Estamos hablando de que un archivo RAW, ¿vale? Por ejemplo, el que saque a esta cámara, puede llegar a pesar 550 megas segundo. 550 megas segundo, o sea, cada vez que le das, o sea, mira, vamos a poner un ejemplo. Le doy a grabar a la cámara, ¿eh? ¡Pam! Un giga, paro de grabar, ¿vale? Para que suene a esa idea de lo que pesa el RAW. O sea, que imaginaos un rodaje profesional, teras y teras de espacio, miles de discos duros, de estos como 40, o sea, un lío. Y lo que han conseguido, Blackmagic RAW, es coger toda esa información y comprimirla en un códec que pese muy poco. Entonces, si os he puesto el ejemplo de que pesa 550 megas segundo, con este códec, con una calidad casi igual, como veréis, va a llegar a pesar 46 megas segundo. Ojo, cuidado. De 550 a 46 megas segundo. Es que, no sé si lo estoy planteando bien, pero el cambio es brutal. Para que os hagáis una idea también, con 550 megas le he dicho esto, un disco duro externo. Pero con 46 megas y también con el superior, que también son 68 megas segundo, de un poquito mejor calidad. Puedes grabar en una tarjeta SD normal de las de toda la vida. Las de la cámara con la que estoy grabando, por ejemplo. O sea, yo estoy flipando, sinceramente, ¿vale? Si este Blackmagic RAW solo tuviera esta característica, que es la primera que os he dicho, ya merecería millones y millones de dólares. ¿Vosotros sabéis el dinero que se gasta en producciones profesionales en almacenaje de datos? O sea, una cámara de cine profesional utiliza tarjetas SD que son así, un trochaco así, ¿vale? Y pesan, por ejemplo, un tera. Y a lo mejor con ese tera grabando en RAW, le dará para unos 30 minutos. Y ese disco de un tera pesa, o sea, digo, vale casi 1300 pavos, como esta cámara entera, ¿vale? Ojo, cuidado. Y utilizarán como un rodaje fácil 200-300 teras. Entonces Blackmagic hace un formato que no pierde. O sea, si a lo mejor perdías algo de calidad, sería un 5% de la calidad al pasar de 550 megasegundos a esto que os he dicho. O sea, que no es nada, es ínfimo el porcentaje que se pierde. Y pones unos archivos tan pequeños que el dinero que te gastarías en archivos es nada. Así que nada, no me enrollo más. Ya me habéis entendido el concepto, lo increíble que es. Y vamos a seguir con cosas que tiene Blackmagic RAW que vais a flipar. Esto también va consecuente con que ahora los programas de casi cualquier ordenador van a poder mover estos archivos tan pesados que eran antes. Antes tú le metías a tu ordenador un archivo que pesaba 550 megasegundos e implosionaba. O sea, este que es el modelo con más accesorios, con lo más chetado, lo más chetado, es este ordenador de Mac, el MacBook Pro de 2018. No has pagado de 2019, o sea que es el máximo, es el mayor pepino que hay. Y esto el RAW no te lo tira. Para que te hagas una idea, ¿vale? Entonces, ahora, pesando esto, te lo puede tirar casi cualquier ordenador del mundo. Porque pesa 12 veces menos. Por lo tanto, el esfuerzo de la computadora es 12 veces menos y además han conseguido optimizarlo un huevo para que funcione. Algo también muy increíble es que los cambios de color que hagas en el programa de edición al coger un clip de RAW, de Blackmagic RAW, los cambios de color se guardan en un archivo al lado del clip original y tú luego lo puedes meter en otro programa de edición o se lo puedes dar a alguien y se guardan esos colores con diferentes perfiles. Es la polla, ¿vale? O sea, puedes editarlo en un programa, lo pasa al otro y se guardan los mismos colores. Cosa brutal también, que es súper utilizada en el cine profesional. También, otro punto a favor es que si pesa menos, cuesta menos de renderizar, todo más rápido, todo más sencillo, pim, pam, trucu, trucu. Y lo mejor de todo, que es que es lo mejor, que ya os lo he dicho, es que se ve casi exactamente igual. Así que nada, si os he dicho todo esto, ¿por qué no lo comprobamos? Así que nada, vamos a salir de este estudio que llevamos ya cuatro vídeos sin salir de aquí y nos vamos a la calle a probar el nuevo Blackmagic RAW y luego os sigo contando. ¡Suscríbete al canal! Como veis, se ve exactamente igual, es una locura. A partir de ahora todo lo voy a grabar en RAW porque es que pesa menos incluso que Apple ProRes, que es un sistema de Apple con el que yo grababa siempre con esta cámara porque nunca decía, ¡guau, coger RAW pesa demasiado! Voy a coger algo que tenga una velocidad de escritura de 200 Mbps que vale. Es un punto medio, está bien. Pues es que ahora, grabar en RAW, que es mejor calidad, va a pesar menos que un punto medio. ¿Quién coño va a utilizar Apple ProRes a partir de ahora? Pues nadie. Así que, todo en RAW, chicos. La calidad va a cambiar brutal. O sea, mis videoclips, mis documentales, todo. Es un salto súper importante para el mundo del cine actual porque todo, o sea, esta cámara está dedicada realmente a cineastas que están empezando, que tienen proyectos de bajo coste y darles la capacidad de grabar en RAW va a hacer que aumente la calidad de estos pequeños directores y que puedan llegar a producciones más grandes mucho más rápido. De verdad, es un salto muy importante y más de lo que parece, ¿eh? Además, también, en la misma conferencia de prensa, Blackmagic ha anunciado que ha sacado su nueva Ursa Mini 4.6K G2. Joder, es que los nombres de Blackmagic son un poco más pequeñitos. Luego la gente dice Ursa Mini 2 y ya está, pero... La cosa es que esta cámara es un pepino brutal. La Ursa Mini ya es una cámara súper buena y lo que hicieron es comprimir el año pasado la Ursa Mini antigua en esta cámara. Entonces, la Ursa Mini es esta cámara con casi el mismo sensor metido en un cuerpo mucho más pequeño. Entonces, ahora, para poder nivelar más y seguir teniendo su gama de cámaras tochas van a vender la Ursa Mini G2, que es una cámara con un sensor 35 milímetros de cine. Puede grabar 4.300 fotogramas al segundo. ¡Ojo! ¡Cuidado! Tiene sistema igual que esta, en plano, de poder escribir en un disco duroso ese de externo, mil cosas. Pero bueno, os lo quería comentar así un poco en el aire para que veáis. Y lo han sacado por un precio de 5.000 pavos. Que parece mucho, pero para una cámara de cine de esas características, que además tiene 15 pasos de rango dinámico, esta tiene 13,8 y esa que estáis viendo tiene 11. Ya os explicaré lo que es el rango dinámico en otro vídeo, pero es muy poco precio para una cámara de características. Estamos hablando de que una red, una red, ya sois la marca de las cámaras de cine como más importante junto a ARRI, una cámara red con esas características te puede costar en torno a los 50.000, 60.000 pavos. Y Blackmagic ha sacado una cámara mejor, incluso en algunas cosas, por 5.000 euros. Si lo comparas así, es una locura. Y a lo mejor en un futuro, en el estudio de HC Films, que hay porque Blackmagic, os queremos mucho, no son patrocinadores ni nada, pero ojalá lo sean algún día y nos regalen cosas así, pero bueno, ya veremos. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, de verdad, todo va a cambiar a partir de ahora. Vais a ver vídeos en YouTube súper locura porque mucha gente se ha comparado esta cámara, muchos youtubers, muchas cosas. Así que es un buen paso, un buen cambio, ha sido totalmente gratis actualizarla, la he actualizado hoy mismo. Y qué más deciros. Así que nada, en los próximos vídeos tendréis más cositas, suscríbete si queréis más cosas sobre Blackmagic y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.